¡Qué hermoso 30 de abril! Luego recibimos la estrella 14 y en pandemia bajamos la 15. ¿Y les cuento un secreto? Ese día los sentí más cerca que nunca. Ahora debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en la historia.cl Elige y personaliza tu losa y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. Somos Historias Cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Yamila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camiseta. Para seguir haciendo historia. Para seguir haciendo historia. Y de Agustina. Y de Agustina. El aliento de las piernas. Y de Agustina. Y de Agustina. Y de Agustina. El aliento de adelante. Y de Agustina. Y de Agustina. Te presentamos la nueva cuenta Go UC con beneficios únicos para ti 30% de descuento en mi empresa de socios y socias El 30% de descuento en tu primera compra en la tienda UC Promociones en el estadio Experiencias exclusivas Tarjeta física con diseño UC Sorteos en camiseta del Ponchito Parot y el Tarzan Pteria Autografiada Pide la hora en gouc.cl Y lleva la franja a todos lados Cruzados y cruzadas Soy San Carlos Y estoy emocionado Recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos Desde hace ya tantos años Me llena de felicidad Verlos saltar, cantar y vibrar En cada uno de mis rincones Cuando hemos tocado la gloria Imposible Olvidar esos abrazos eternos Cuando alcanzamos la Interamericana El Apertura de 2002 El Campeonato del 2010 Y como no El Clausura 2015-2016 ¡Cuánta energía! ¡Cómo alentaban! ¡Qué hermoso 30 de abril! Luego recibimos la estrella 14 Y en pandemia bajamos la 15 Y les cuento un secreto Y les cuento un secreto Ese día Los sentí más cerca que nunca Ahora Debo renovarme Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande Una historia que construiremos juntos Una historia que construiremos juntos Y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí En el lugar más especial de sus vidas Ingresa a tu lugar en la historia.cl Elige y personaliza tu loza Y construyamos juntos El gran sueño del nuevo estadio Somos historias cruzadas Los primeros pasos de Damián Y de Damián El gol histórico de José Pedro Y de José Pedro La constancia de Agustina Y de Agustina El esfuerzo de Fernando Y de Fernando El aguante de Catalina Alfonso Yamila Somos los que no bajan los brazos en la batalla Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez Somos bienvenidas y despedidas El aliento de miles Que se siente como una sola franja Este 2023 Somos una nueva camisa Para seguir haciendo historia Como están buenas tardes Saludamos a las cruzadas Y los cruzados que se conectan a esta hora Al canal de Youtube Por supuesto a la prensa presente Y al jugador que hoy día nos acompaña En esta conferencia 1XVet Estamos con nuestro capitán Fernando Sanpedri Quien también hace su primera conferencia de prensa Como capitán Y vamos a iniciar Inmediatamente con las preguntas La primera pregunta la realiza Vicente Quiñones De Recreo Deportivo Fernando, buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes Bueno, preguntarte por las sensaciones en el camarín En relación a este importante partido Que tiene enfrente a Cobresal Entendiendo que si no tienen un resultado positivo Podrían incluso llegar a quedar a 12 puntos del liderato ¿Cómo manejan la presión en la semana pensando en este partido? Bueno, la verdad que muy bien Ya el fin de semana pasado Conseguimos 3 puntos Donde lo venía costando mucho Ya hubo un cambio Hay nuevos aires Así que la semana de trabajo estuvo muy bien Y estamos pensando En conseguir los 3 puntos El sábado en Cobresal La siguiente pregunta la realiza Ignacio Román De Frecuencia Cruzada ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Qué bueno A pesar de que ahora eres el capitán oficial De Universidad Católica Muchísima gente te expresaba su cariño En redes sociales En el estadio E incluso te exigía como capitán Antes del nombramiento de Ituro Y meses atrás De la decisión de que seas capitán ¿Cómo recibe este reconocimiento Y este cariño de los hinchas? La verdad que súper contento Por el cariño de la gente Me siento muy cómodo en el club Feliz de tener esta responsabilidad hoy Y nada Solamente tratar de brindar ese cariño Que ellos me dan Dentro del campo de juego Hacia afuera La siguiente pregunta la realiza Andrés Fernández De Radio ADN Fernando ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien Ya tercer día de entrenamiento Con el Nico Núñez ¿Qué han podido conversar con él? ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Y qué les ha podido entregar En estos tres días Pensando en el partido del sábado? Como tú decías Hay nuevos aires Y cómo eso ayuda al grupo En mantener la distancia O sea, acortar la distancia En la tabla de posiciones Gracias Sí, bueno Pensamos mucho Esta semana En Cobresal Es el líder del torneo Preparamos una buena semana Donde Nico Ya empezó A mostrarnos su idea Donde Bueno Plasmar la idea Del cuerpo técnico En una semana Es poco tiempo Pero ya Tocamos unos puntos Donde Bueno El juego Es siempre hacia adelante Donde por ahí Nos costaba un poco Mejorar en esos aspectos En esos puntos rápidos Y tratar de sacar Buen resultado El sábado Pregunta ahora Jorge Cubillos De TNT Te quieren tus compañeros Están todos atentos Ahí los muchachos A lo mejor te quieren hacer preguntas Saludos ahí para los muchachos Sí, está bien Fernando La semana pasada Sonaste en gremio ¿Te enteraste de eso? Sí, bueno Estoy al tanto Pero Pero nada Estoy muy enfocado En lo que es católica Hoy Estamos en un lugar Difícil Pero Pero bueno Es Es el momento En el cual estamos viviendo En el que estamos transitando Yo creo que todo Se puede cambiar Así que Es muy enfocado En lo que En lo que estoy Haciendo hoy Para el club Sí, porque tu palabra Hablaste Perdona Pero es que iba con Con fase 2 La pregunta ¿Cómo? No, no Que de tus palabras Uno infiere Que estás muy a gusto acá Y siempre se ha hablado De tu continuidad O no Más allá del récord De todo eso Lo que significa Entonces es un tema también Para la hinchada sobre todo Sí, tal cual Como lo decís vos Yo me siento muy bien En el club Súper cómodo Feliz Y las propuestas Obviamente van a llegar Eso está claro Pero Mi deseo Siempre es Pertenecer a este club Vamos con la siguiente pregunta Que la realiza Nicolás Ramírez De ESPN ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes Fernando Ha sido Días Muy movidos ¿No? En cuanto a la salida De Mati La salida del Profe Ariel Este interinato Que fue Gracias a vos Para ustedes Con una victoria De Rodrigo Valenzuela Y ahora los inicios Estos primeros días Que ha tenido Nicolás Núñez Al mando del equipo Para ustedes Como camarín ¿Cómo ha sido? Y tú Para capitán También en estos Primeros días Primeras semanas Que te ha tocado Portar la jineta Capitán Han sido días difíciles Como has visto A tus compañeros Y me imagino Que siempre es importante Para un camarín Ir trabajando Ir mejorando Con los resultados Se van dando Y esta victoria Con Coquimbo Me imagino Que fue sumamente importante En ese sentido Sí, seguro Es difícil Por ahí cuando Se generan problemas En el club Cuando son parte De lo que estamos Muy involucrados Nosotros Que es el camarín Donde perdimos A un jugador Muy importante Pero bueno De paso Le deseo los éxitos A Matías Y también perdimos El cuerpo técnico Entonces Son golpes duros Pero bueno La realidad Hoy es que Nosotros Ya tenemos Un cuerpo técnico Nuevo Donde no tenemos Que brindarle Al 100 Nuevamente Y nada Estamos En En la tal Posición En un lugar Que no nos gusta ver Pero Que como dije Al principio Lo podemos cambiar Muy rápido La siguiente pregunta Maximiliano Videla De Radio Cooperativa Hola Fernando ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno Hablabas tú recién De la posición En la tabla Que tienen Que no es la que Quieren tener Obviamente Y lo decía Ahí también Un colega Si pierden Con Cobresal Pueden quedar A 12 puntos De la punta Con 33 Por jugarse Si es que eso sea Si no sacan Un triunfo Frente a Cobresal ¿Tú personalmente Sientes que ya El título Es prácticamente imposible? Si bueno Las posibilidades Se van a ir acortando Pero Pero bueno La esperanza Siempre está acá adentro Y el trabajo Está en la cancha Nosotros Nos vamos a aferrar A eso Y a ser positivo De conseguir Un resultado El fin de semana Última pregunta En esta conferencia 1XVet La realiza Carlos Rudloff De Agricultura Buenas tardes Recién decías Que estás muy contento Acá en el club Te quiero preguntar Por el tema De tu renovación Directamente No sé si has podido Conversar con los dirigentes Si se ha tocado el tema Y que está primero Para ti hoy Que es prioritario La renovación Con la Universidad Católica O quizás pensar Una buena oferta Que llegue del extranjero Hoy Yo tengo Tengo constantemente Conversaciones Con los dirigentes Yo les dije Que ellos Se tomen El tiempo Que deseen Porque bueno Como nos venimos bien Veníamos De dos salidas Importantes Para el club Donde tuvieron Que trabajar mucho Y siempre digo Primero Que el club Se estabilice Y después Que piensen Con mi renovación Pero si La verdad Que mi deseo Es seguir Perteneciendo al club Y por eso Les dejo A la institución Que en este caso Son los dirigentes Que trabajen tranquilos Que yo voy a esperar Al momento Que ellos Tengan Su propuesta Bien clara Y ahí Tomar una decisión Pero Como digo La verdad Que Pertenecer a un club Grande Y sentirse feliz Todos los años No es fácil De conseguir Entonces Mi deseo Como lo vuelvo a repetir Es Pertenecer a esta institución Muchas gracias Fernando Comentarte que en el chat De YouTube Mucho cariño Hace a tu persona Te dejaré en torno De aliento Así que Muchas gracias Gracias a los presentes Chao Gracias Chao Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos